A este paso peatonal de la frontera entre Tijuana y San Diego llegan algunos centroamericanos de la caravana para iniciar su proceso de asilo. La hondureña Isis acude a preguntar, pero desconfía de las autoridades migratorias. Porque está el Grupo Beta ahí apuntando con un papelito que a mí me parece eso algo que no es formal. Me parece que más bien lo que están haciendo es pidiendo los nombres de las personas para hacernos algún mal, alguna cosa allá adentro en migración. El año pasado Estados Unidos apenas aprobó un 10% de las solicitudes de asilo de centroamericanos y las deportaciones aumentaron en un 44%. En lo que va de año, hasta septiembre, Estados Unidos deportó a 23.700 hondureños y México incluso más, unos 35.000. De ahí la desconfianza de los migrantes de permanecer en territorio azteca. Nosotros los están mintiendo en trabajo, que lo que vemos acá, pero sinceramente lo que quieren es habilitar a la caravana, a manera que se esperen y que los manden para nuestro país. Debido a la saturación de las Cortes de Justicia estadounidenses, con más de 600.000 casos pendientes, el proceso avanza con lentitud. Cada día se permite entrar a grupos de 30 a 90 personas. Esta es la fila de los que hoy han dejado acceder a Estados Unidos para iniciar su proceso de asilo. Una vez dentro, separarán a los hombres de las mujeres por un tiempo indefinido. Puede ser varias semanas o varios meses. Una espera que ha desbordado Tijuana, donde ya había unos 2.500 migrantes que aguardan hasta dos meses para iniciar su trámite. Con la llegada de la caravana, de más de 4.000 personas, se prevé que esa espera pueda ser aún mayor. Demasiado tiempo para muchos, como Pedro, que lleva una semana en el albergue y al que su familia en Honduras ya no puede enviar más dinero. No tenemos cómo ubicarnos acá. Estamos totalmente perdidos. Nos vienen a prometer cosas a largo plazo. Ante esa angustia, el gobierno federal mexicano ha puesto a disposición de los migrantes un programa de empleo y se propone agilizar el proceso para regularizar la estancia de los centroamericanos. El día de hoy estamos ofertando 1.000, el día de hoy. Pero sí, la industria nos dice que tienen ellos vacantes que van de 7.000 a 10.000. El gobierno mexicano está muy dispuesto a dos, tres días, entregar la visa. En los últimos días, parte de la caravana se ha planteado organizar una protesta en el paso fronterizo que provocaría el caos. Para evitarlo, Edgar Corzo, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asegura que hay que buscar medidas para desestresar la creciente desesperación de los migrantes. Y eso ya complicaría las cosas porque hay un cruce de automóviles de más de 30.000 diarios y son muchas familias que van y vienen. Y no solamente se afecta a México, se afecta también a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que no se quiere, o más bien se busca evitar. Un trabajo que muchos migrantes confían en que solo sea temporal. Casi todos los que han acudido a pedir ese empleo desean llegar a Estados Unidos. Es el caso de Belinda, que ya ha solicitado refugio para escapar de los malos tratos de su marido. Tenemos que esperar mucho tiempo y, o sea, necesitamos trabajar porque, o sea, nos alcanza el dinero, hay que comprar nuestras comidas y todo eso. Entonces, no podemos estar esperanzados a que los estén dando. Y la esperanza es cada vez más reducida, mientras aumenta el temor de pedir asilo bajo el riesgo de ser deportados.